Pero por supuesto, creo que lo óptimo es reubicarlo, ¿no? Reubicarlo por lo que ha generado y creo que se ha puesto en riesgo también a la población. Entonces, si somos conscientes, es una infraestructura que no reúne con las condiciones mínimas para mantener a jóvenes, se entiende, en rehabilitación. Yo lamento mucho de que no se hayan tomado las medidas adecuadas en un momento oportuno sabiendo ya que existió un primer problema de conducta. Entonces, hoy ya creo que tiene que mirarse a medida y a largo plazo y buscar construir un centro penitenciario juvenil o de rehabilitación juvenil que se vea y tenga las condiciones mínimas adecuadas. Gracias.